Para un deportista y en cualquiera de lo que elija, en esto del fútbol nosotros, que era lo que más queríamos y ganarla, no me canso de decir que es el deseo máximo que tiene un futbolista, el deseo máximo de poder representar a tu país dentro de la carrera y de los peldaños que vas subiendo, ponerte la camiseta de tu país, algo sumamente importante, pesado y desde ahí lograr un mundial, es el sueño de todo chico que comienza pegándole una pelotita en el barrio o en cualquier lugar donde lo haya hecho, te trae el recuerdo y el mejor recuerdo, que fue cuando Arpifilo pita el final del partido y éramos campeones del mundo, en un proceso de selección que fue muy duro, muy castigado, tuvimos que luchar contra todo, pero convencidos todos nosotros de que algo podíamos hacer y por eso vuelvo al silbato final del árbitro brasilero y después vernos entre nosotros y la cara de alegría, las lágrimas de la felicidad son únicas, te vas emocionando de distintas maneras, de distintas maneras te vas emocionando porque, y en esto cuando encuentro a alguien en la calle y está con su hijo que tiene 10 años, le dice, mirá, te acordás que yo te hablé de un mundial de tal año, que uno hizo un gol, bueno, ese señor es él, claro, el pibe de 10 años me ve, con cana, bien grande, soy cómodo, pero hoy tiene la facilidad de verlo tranquilamente en cualquier aplicación y eso no tiene ni más ni menos que seguir sintiéndote feliz. Pensando en el mundial del año que viene la veo bien, ganó y ya estamos clasificados en la eliminatoria a falta de 4 fechas, no es fácil la eliminatoria sudamericana por suerte y por haber recorrido el mundo, todos la saben que es la más difícil de todas, sin embargo ya estamos clasificados, el equipo de alguna manera en ese recambio logró ganar una Copa América que fue la de Brasil, desde nuestro líder y capitán se sacó un gran peso de encima, esto hace de que su comportamiento corporal hoy sea distinto a antes porque tenía una mochila muy grande, pero también hay que tener en cuenta que falta un año, falta un año y en esto yo te pongo ejemplo lo nuestro, nosotros entramos por la ventana en el año 85 al mundial, por la ventana, y un año antes nadie pensaba ni nosotros mismos que un año después íbamos a salir campeones del mundo, salvo cuando llegamos a México, entonces qué quiero decir con esto, somos grandes candidatos sin lugar a duda, con los naturales candidatos que es Francia, que es Brasil, que va a ser Alemania, Portugal o Italia se clasifican, por más que uno de los dos quede afuera va a ser candidata, pero también hay que tener los pies sobre la tierra, que se ganó la eliminatoria, se ganó cómodamente, queda mucho trabajo por hacer, pero sin lugar a duda que el equipo va a estar bien y va a estar a la altura de lo que va a ser el mundial. Sí creo que estamos tocados por esa varita mágica que tienen a veces los elegidos para que te pasen grandes cosas con la selección, que va más allá de la calidad o del talento que tenga uno como arquero o jugador, y me parece que en eso sí me siento, porque por ahí atajaba Armani, pero una situación de COVID le permitió darse la chance, después se la ganó, le tocó huirte de la Copa América, ser protagonista, y me parece que eso a veces lo que se necesita estar tocado por esa varita, a veces uno naturaliza un montón de situaciones y no toma real sentido de lo que está viviendo o de la importancia que tiene, así que me parece que lo que mejor le puedo decir es que lo disfrute, que es algo maravilloso, que es una camiseta única, que logra que uno esté en boca de todo un país y eso es mágico. Gracias por ver el video.